Y pues yo ahí me di una chaiñadita y una arregladita, ¿verdad? Que la verdad hoy el día anduve media pensativa, pensando, ya que temprano mi hija me avisó que se sentía ya mal. Pues sí, que ya venía el bebé, ya venía el nieto. Y pues ustedes saben, uno de madre pues siempre se preocupa por los hijos, ¿verdad? Y pues sí anduve media preocupada y hasta que gracias a Dios se alivió. Y vi que todo salió bien y pues fue un parto bien. Ya está bien mi hija y mi nieto. Así es que bueno, pues ya estoy contenta y feliz. Y pues ahorita vamos a echarnos aquí una cena. Vamos a cenar mi esposo y mis niñas y yo. Aquí en familia solo y pues bueno. ¿Qué andas haciendo? Pues algo a ver si te sientes tu agrado. Sí. Mira. Unos vegetalitos aquí con mantequilla. Y anda haciendo aquí algo de cenar, ya que no pudimos salir a cenar. Un huevay. Y anda haciendo aquí un huevay steak. Y aquí hay una pasta para las niñas. ¿Y tú qué andas haciendo, eh, tremenda? Pues sí, así. El día de hoy, este... Mi esposo, pues, es domingo, era el día de San Valentín, pero le tocó irse a trabajar. Y llegó hace rato y pues dijo que a él le tocaba hacer la cena, que me iba a hacer algo de cenar. Pues como ven, anda cocinando ahorita. Y pues sí, así. Así nos la pasamos el día de hoy de San Valentín. Aquí andan las chamaquitas corriendo un rato, jugando, ¿verdad, Rosa? Y ya me lo están los luceses, que ya tengo hambre. Ya tengo hambre. ¿Lo quieres muy agredir? No, lo quiero cocidito. No tan, tan, así, tan quemado, pero sí, que no lleve sangre. ¿Cómo ves? A ver, sería. Quiero que el cliente siga. Y va quedando, miren nada más qué rico. Pues aquí ya vamos a empezar a cenar. Este, mi esposo se preparó una cena bien rica. Las niñas les hizo un espagueti solo con crema. Ya que ellas, este, pues no. Tiene queso. Mmm. Está rica. No. Y aquí, este, pues hizo una ribeye steak. Y un espagueti y unas verduras que nada más sarteneadas, dijo así, con poquita mantequilla. Y pues bueno, esto se ve delicioso. Así es que ahorita vamos a cenar. ¿Está rico, mami? Mmm. Rico. Come. Tú ya no esperas, ¿verdad? Ya traes hambre. Come. No. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Días o tardes, o sea, se encuentren. Aquí estamos conviviendo un día muy especial, ¿verdad? Soplale tú. Un día de San Valentín. Ahora, en esta ocasión, bueno, quisimos complacer a la jefa, a la reina de la casa. Con una cenita. Y aquí a las campesinitas también. ¿Por qué no? Bien merecido se lo tienen. Son muy buenas niñas. Bien portadas. A veces nos hacen pasar corajes, pero nada que no se pueda resolver. Pero aquí estamos conviviendo en familia. A ver, iré más malo que te vas a recetar. Es un pedazo de corte ribeye con un espagueti, vegetales, cherry tomatoes, mantequilla, chateñados, elote, elote frito con ajo, cebolla. Mami, ¿te puedes picar, no? Bueno, pues, esperamos que se la estén pasando bien también ustedes. Y feliz día del amor y la amistad. Que esto sea de todos los días, no de cada año. Pásensela bien siempre. Les deseamos lo mejor de todo corazón. Que se diviertan, que se amen y todo con medida. Nada con exceso. Todo con medida. Salud. Quiero esperar a la jefa, a la patrona, para que venga a deleitarse de su comidita. Espero y sea de su agrado. Fue hecho con unas mejores intenciones de que le guste. Con mucho amor, sobre todo. Mira. Abril, ¿te gusta? ¿Sí? ¿Te gusta la carnita? ¿Está bien? ¿Está sabroso? ¿Rico? ¡Rico! ¿Tú qué tal, Rosy? Bien. ¿Está bien? Tengo una de la carnita. ¿Carnita? Ok. Bueno. Vamos a comer, pues. Vamos a comer. A ver qué tal nos quedó la comidita. Y, pues, feliz día del amor y la amistad para todas ustedes. Y, pues, miren. Gracias a Dios, este, mi esposo sabe cocinar y bien delicioso, bien rico. Así es que, ahorita me voy a delitar este rico, este, ribeye steak con unas verduras y un espagueti. Y, pues, como que no me apetece hoy tomar vino. Así es que, yo creo, solo voy a tomar este, una soda, ginger ale, por esta ocasión. Mañana trabajamos temprano. Así es que, como que, no se apetece mucho el vino el día de hoy. Pero, bueno, vamos a comer. Yo solo una. Una coronita. Una corona familiar. Kawama. Para mí es la mejor cerveza. Sí. Solo una. Ok. Bueno, vamos a comer. Solo por hoy. ¡Suscríbete al canal! Sopla después a la velita. Conle. ¡Que le sople! Cuidado con el pelo, eh. ¡Practica! ¡Déjate así! ¡No sopla! ¡Yay! ¡Bravo! ¡Difle, simplemente no fue yo! ¡Difle, simplemente no fue yo! ¡Puedo! ¡Difle, hermosa y que le sople! ¡X! ¡Guau! ¡Ya sobré! ¡No, yo! ¡Qiu! ¡Qiu! ¡Yay! ¡Siéntate ya! ¡Bravo! 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 ¡Yay! ¡Yay! Siéntate porque te puedes caer así para atrás Siéntate Pues así quedó el plato ya Después de comerlo ya no terminé Estaba muy grande la carne Muy grande la carne ¿Cuántas? ¿8 onzas? ¿8 onzas? ¿Farcil? Sí ¿Ya? Ya tienes sueño Rosy Y siento que cuando me duermo ya Me voy a respetar Bájate de ahí Te vas a caer Te vas a dar un toque ¿Sí? ¿Está caliente? Sigue le metiendo el dedo Ya sé Sigue le metiendo el dedo Dile a Rosy Porque está caliente Dile a Rosy Dile que está caliente Pues ya terminamos de cenar Este después de una cena tan rica y tan deliciosa Que el día de hoy este estuvo preparando mi esposo para nosotras Y pues la verdad le quedó bien rico Cocina muy sabroso Este Ese era el objetivo y se logró Le gustó Sí Bueno pues este Queríamos decirles que Vamos a estarles mandando unos saluditos a las personas que me comentaron en el video que estuve subiendo de San Valentín Y pues vamos a mandar unos Del arreglo de la mesa Oh sí Del arreglo de De los arreglitos que estuve haciendo para la mesa del día Para el día de San Valentín ¿Verdad? Como para darles Ideas Y pues este Vamos a estarles mandando algunos saluditos el día de hoy A ver Bueno pues el primer saludo es para Marisela Rodríguez Ok El primer saludo es para Marisela Rodríguez El segundo es para Yalín Peña Ok El tercer saludito es para Jessica Niño No El cuarto saludito es para Lourdes Chávez Lourdes Chávez Sí, ella Ok El otro saludito es para M. Ángeles López Sánchez El otro saludito es para Wendy Rogerio Wendy Rogerio Algo así Espero que haya pronunciado bien el nombre ¿verdad? El otro saludito es para Romy Vergara Romy Vergara Y el otro saludito es para Johanna Mayeli Martínez Botía Y el otro saludito es para Leidy de Domínguez El otro saludito es para Ana Moral El otro saludito es para Norma Vélez Blas Norma Vélez Blas El otro saludito es para Ingrid Bogantes El otro saludito es para Carmen Morales El otro saludito es para Soledad El otro saludito es para Soledad Véaz Quintero El siguiente saludo es para Rosario Marité El otro saludito es para Mariela Díaz El siguiente saludo es para Antonia López El otro saludito es para Evaristo Avito El siguiente saludo es para Sandra Anely Vallejo El otro saludito es para Araceli Sánchez de Jesús El siguiente saludo es para Claudia Flores Y este saludo es para Susana Ramírez Con mucho gusto para todas Para todas muchísimo gusto en saludarles Mandarles un saludito ya que ustedes este también este Pues se toman su tiempo verdad de ver nuestros videos y comentarnos Continuamos con los saludos Este saludo es para Alma Zavaria No, Sanabria Perdón, perdón, es que yo no fui a la escuela Aprendí de grande El otro saludo es para Fanny Bueno, continuamos con los saludos Este saludo es para Juana de la Fe El siguiente saludo es para Jimena Guerrero El siguiente saludo es para Beatriz López Ah, y el otro saludo es para Olga Salmurán El siguiente saludo es para Cristi Osorio Y el siguiente saludo lo va a dar mi esposa Porque nada más me está escuchando y ella no manda saludos Cristina López El otro saludito es para Cristina López El otro saludito es para Araceli Sánchez de Jesús El otro saludito es para Andrea Sánchez El otro saludito es para Leidy Saldívar El otro saludito es para Bertita Inés El otro es para Gloria Valencia Y el otro saludo es para Lorena Morales Y el otro saludito es para Gaby Holguín Pues aquí están ya los saluditos para todas las personas que estuvieron comentando aquí en mi video Y pues muchísimas gracias a todas ustedes por su apoyo, verdad Que realmente pues ustedes saben que pues por ustedes, verdad Estamos ya ahorita en más de 11 mil suscriptores Y pues la verdad que Pues sí, ¿qué puedes decir tú? Déjame ver, ¿cuántos suscriptores son? 11 mil 800 11 mil 800, ya vamos para los 12 mil Y pues es algo Yo nunca me imaginé este Tener algún día un canal Pero bueno, miren, aquí estoy Y a veces como todo, ¿verdad? Este, no soy perfecta Tengo mis errores Todavía me hace falta pues mucha práctica En hacer videos Pero ahí la llevo poco a poquito Pues no es fácil Porque sí Bueno, yo la he visto que batalla bastante No, como ustedes saben No es lo único que hace ella Ella trabaja bastante Tiene su trabajo de limpieza Aunque yo la ayudo un poco Pero no En realidad no Ahorita en estos momentos no mucho Porque yo tengo también mi trabajo Pero En lo que yo pueda yo la ayudo En la casa En el trabajo Y o sea, nos ayudamos uno a otro Y como ustedes saben No es fácil para ella Ella tiene dos niñas Ustedes saben Ahorita en estos momentos Las clases de las niñas Es bien difícil Bastante tarea Tarea que les encargan Que les dejan Y eso es bien difícil Y este Pues sí Pues Como ustedes saben Ella es bien trabajadora No paran todo el día A veces hasta me enojo Me enojo Porque no crean Y le digo Ya hombre Ya párale Siéntate tantito Porque No Eso es demasiado Para ti Descansa tantito Y no No es que tengo que hacer esto Y es que tengo que hacer lo otro Y Y cuándo voy a hacer esto Yo le digo El trabajo no se va a acabar nunca Te vas a acabar tú El trabajo Y se va a quedar O sea El trabajo siempre va a haber Pero bueno Como les decía ella Es un poco difícil Y Está aprendiendo Y poco a poco A veces Gracias a Dios No tenemos No tiene gente Que la critique Hasta ahorita no Gracias a Dios Y Y pues ¿Qué tiene verdad? La pueden criticar Y eso Pero Aceptamos Que no sabemos No sabe No sabe todavía bien Manejar la computadora O O grabar Tampoco Editar Y eso Fíjense que Yo pensaba Que nomás Tener como un canal Pues ese Qué trabajo es O qué difícil Pero no Sí Y más cuando Al menos yo Que no sé mucho De computación O O de cómo Moverle mucho A mi celular O grabar Con una cámara Para mí Sí me ha sido Bastante Difícil Me ha sido Muy difícil Pero bueno Ahí la llevo Gracias a Dios Y pues Poco a poquito Se logra Lo que uno quiere ¿Verdad? En la vida Y pues Aquí estamos Y Pues hay Discúlpenme Si realmente A veces Mis videos No son perfectos Pero Pues Pienso que No están tampoco Tan mal ¿Verdad? Pero ahí la llevamos Gracias también Pues a la ayuda De mis hijas Que siempre son las que Tengo un error Y les ando llamando Ay me pasó esto Que cómo le hago Y pues ya me dicen Ay mamá Es que hable así Hágale así Y que yo creo Le mueve Y no lee lo que dice Ahí la computadora Y pues sí A veces sí me pasa Porque Pues yo soy Este Muy a veces Muy desesperada Entonces Ay Como estar Leyendo Tanto Me desespera Y nomás La pachurra La pachurra Ahí donde Ah no 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 Ya cuando Ah ya borré Todo No Es difícil Pero bueno A veces por desesperarse Hace las cosas dobles Y Triples Sí Pero bueno Ahí la llevamos Poco a poquito Poco a poco Y pues sí Este Pues aquí estamos Miren Gracias a Dios Este Tengo el apoyo De De mi esposo Y Y de mis hijas Y Ah pues también Quería decirles El día de hoy De San Valentín Que es un día Muy bueno Y muy especial ¿Verdad? También este Pues la verdad Hoy me la pasé Por la mañana Desesperada Y preocupada Pero ya después Pues me la pasé Muy contenta Muy feliz Que también este Pues un regalo Muy bonito El día de hoy También este Nació mi nieto Y pues Sí da mucho gusto ¿Verdad? Aunque pues no pude Estar con mi hija En su parto Por lo de la situación Ustedes saben Nomás permitieron Estar este Pues Lógico Ella y su esposo Y pues yo no pude Estar ahí Pero pues me dio Muchísima alegría Que Que este Me marcaron Cuando estaba En Ahora sí Que en cuanto Le sacaron Al bebé Me marcaron Ellos Y pues ya Vi al bebé En cuanto Casi nació Y estuve Platicando con ella Y viendo al niño Y pues La verdad Me siento Me sentí bien Contenta Y pues Qué mejor regalo ¿Verdad? Que pues Tener uno A la familia Estar unidos Como familia Y pues Estar contentos Que es lo más Importante Y pues Hoy me la pasé Muy bien Muy feliz En este día Y gracias a Dios Pues Todo salió bien Y pues también La cena Le salió muy bien A mi esposo También el día de hoy Así es que Bueno pues Espero que ustedes También el día de hoy Sus esposos Las hayan consentido Así como Pues a mí me consintieron ¿Verdad? Porque A mí me tocó Hacer la comida Por la mañana Y ya Él se fue a trabajar Y dijo Cuando venga Te voy a hacer Una cena Yo le dije Ah ok Está bien Y pues ya era Un poquito tarde Y no llegaba Y yo dije No yo creo Ya se le olvidó La cena Pero no Y según miren Mi intención Era tomarme Esta botellita De vino Pero pues ya La cena fue muy noche Ya Y ahorita Ya estoy casi lista Para irme a dormir Pues fíjate Que no se me olvidó Cuando tú dices No se me olvidó Y Pues qué más Bueno pues Yo creo que Aquí nos vamos A despedir Nos vamos a despedir Y como hoy Es un día muy especial Ustedes saben que Como dice El día El día de hoy Día del amor Y la amistad O sea que Disfruten Que el día Todavía no se acaba La noche Todavía Es larga Y disfruten Con su pareja En eso No quedamos Es algo especial Es algo especial Ahorita vas a ver Tu cuarto Como está adornado Ah Sí Me tiene sorpresa Algo que Algo que No pues es que Bueno Es una forma De disfrutarlo También Es nada 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 del otro mundo Pues Y pues Pasársela bien Es lo más bonito O sea que Igual les deseamos A ustedes Todo lo mejor También Que disfruten El día Este día Tan hermoso Y bueno Pues Que más Que Dios Les dé mucha salud Sobre todo Lo principalmente Que lo más importante En la vida Mucha salud Y Y que estén bien En familia Y quieran A todos Los que Lo rodeen Hagan el bien Que eso es lo mejor Sonrían Canten Y todo Va a estar bien Pues Sí Pues ahí Estuvimos Mandando los Saluditos A todas Las amiguitas Que están aquí En nuestro Pues aquí Apoyándonos Siempre ¿Verdad? Este Espero que se la hayan Pasado muy bien Y pues bueno Que Dios las bendiga Y nos vemos Para el próximo Video Bye 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 Bye